Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí en nuestro programa contándoos el contenido del mismo. Vamos a tener la oportunidad de acercarnos también a una cuestión económica, social y sin lugar a dudas elemental para nuestra sociedad. Vamos a hablar hoy del sector económico que se desarrolla en el ámbito de la medicina, mejor dicho, en el ámbito del sector sanitario. Podremos acercarnos a una realidad importante y que nos preocupa a todos los ciudadanos, naturalmente de la comunidad valenciana, pero más concretamente también de nuestra provincia. Hablaremos de esos temas con profesionales que ya están con nosotros y que enseguida os presentamos. Hoy hablamos de sanidad y lo hacemos además con muchísimo gusto porque tenemos la gran suerte de contar con cuatro contertulios de excepción en nuestra mesa en liderazgo económico. Vamos a dar paso a la primera de nuestras invitadas. Ella es Estrella García. Estrella, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ella es médico entre ADAS Pediatría. Es médico de familia especializada en medicina infantil y juvenil. La verdad es que cuando nos podías oír un poquito más entre ADAS nos ha parecido fascinante y sí que nos gustaría que nos contaras un poquito cuál es este proyecto, en qué se basa realmente. Bueno, pues a ver, Mari Carmen, este Entradas Pediatría se fundó hace cinco años. Yo creo que en noviembre hicimos cinco años y fue una idea un poco de dos hermanas. Mi hermana es Ángela, que bueno, ella es pediatra, yo soy médica de familia, pero apasionadas por la medicina, súper vocación, bueno, igual que todos nuestros compañeros contertulios de hoy, que está claro que tenemos una vocación clara de servicio. Y bueno, pues después de un periplo y después de ejercer nuestra profesión, cada una, bueno, yo soy la mayor, y entonces ocho años más, aunque a veces no aparenta mucho, pero bueno, es verdad que, bueno, fui yo la que empecé con la idea, después de hacer guardias en la puerta de urgencias, en hospital general, después de hacer, bueno, estar en atención primaria, en distintos centros de salud, en varias clínicas privadas que también trabajo, pues después de un poco recorrido de todo, decidí, bueno, pues por qué no hacer algo propio, ¿no? Por qué no hacer algo entre las dos, que fuera un poquito más personal, que fuera con más mimo, más cercano, más accesible a lo que es el campo de la pediatría, ¿no? De toda la parte infanto-juvenil. Y entonces, bueno, pues recibimos el apoyo de nuestros padres, un poquito también el empujoncito de los maridos. Yo ya tenía tres, no, cuatro, cuatro hijos. Ah, creo que eran cuatro maridos. No, 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 perdón. No me daba tiempo. No me daba tiempo, no me ha dado mucho tiempo. Y la verdad que dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues hacer, bueno, pues este proyecto y es verdad. ¿Qué ofrecéis vosotros? ¿En qué os diferenciáis de otras clínicas pediátricas? Pues la verdad que es que en pediatría hay mucha oferta, tanto pública como privada. Y yo creo que un poco lo que nos puede diferenciar es esa accesibilidad, ¿no? Que estamos muy cerca de las familias, que no solamente valoramos al niño que viene con mocos y con tos o, bueno, pues para un proceso rápido, sino que, bueno, pues nos implicamos con la familia porque al final en pediatría el niño no viene solo, viene acompañado, viene con mamá, con papá, con el tío, con el hermano mayor y al final pues haces un vínculo porque los ves muchas veces, porque se ponen malos muchas veces. Entonces, al final, bueno, pues haces ahí un vínculo muy bonito. ¿Cómo veis el mundo infantil ahora mismo dentro del contexto sanitario? Y sobre todo, ¿qué es lo que más se está preocupando a los padres ahora mismo? Pues bueno, yo creo que ahora, pues, lo veo bien porque yo soy muy positiva, muy optimista, pero es verdad que hay cosas que preocupan. Y lo que preocupa a día de hoy es que hay tanta demanda y hay tanta presión asistencial que es que al final no llega. Si los papás necesitan, pues una atención que puedas llamar a un sitio y que en dos, tres días, por lo menos te puedan valorar, pues porque está malito. Una revisión de niño sano a lo mejor, pues puede demorarse, ¿no? Pero, pero claro, esto es cuestión de tiempo. O sea, la diferencia es tiempo. Y entonces, en determinados sitios, pues hay una presión muy grande con unos tiempos, cinco o siete minutos por paciente es muy difícil. Y entonces, claro, pues yo creo que preocupa el que se pueda atender. Porque información, ahora hay mucha información. Estamos, bueno, es increíble, ¿no? El acceso que tenemos a redes sociales, a blogs. Bueno, nosotras nos hemos tenido que poner al día en todo, cosa que me ha costado muchísimo. Mi hermana, que es la jovencita, me ha dado un empujón. Y entonces, bueno, pues nos hemos puesto a ofrecer precisamente por esas necesidades que nos hemos dado cuenta que se estaban creando, pues las consultas online, incluso hemos empezado a hacer alguna visita a domicilio. Hemos hecho un blog, que no es nada fácil, porque hay que estudiar, porque hay que contrastar, ¿no? Y ponerse al día para ofrecer toda esta información. Y lo que está claro es que estáis creciendo constantemente y tenéis siempre a fondo de superación, que es lo más importante en cualquier trayectoria profesional de la vida, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, ahí vamos, sí, estamos. Y luego, claro, te ofrecemos, pues la verdad que todo. En el niño, desde que nace. Es una pena no ser un niño para no poder ir ahí a entradas. Sí, o echar un ratito. Sí. Que somos así de mucho palique. Muchísimas gracias. Ya vamos a tener posibilidad de hablar muchísimo más, naturalmente. Vamos a dar paso ya a nuestro siguiente invitado. Él es decano de la veterinaria en nuestra provincia. De hecho, su hospital veterinario es el primero de nuestra tierra. Manuel Rodríguez García, Anicura San Vicente Hospital Veterinario. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, de verdad. Porque además sabemos que hay mucha vocación detrás de esa larga trayectoria, porque además es una historia familiar también, ¿no? La vocación de veterinario viene desde tu padre. Sí, en este caso, desde luego, el que inició la saga, vamos a decir, pues podemos hablar de una saga, pues estamos ya en la tercera generación. Y la cuarta punta maneras también, o sea que, pero fue mi padre el que empezó hace ya más de 70 años en San Vicente. Y no nos hemos movido de ahí. O sea, entonces hemos seguido, somos una familia, somos nueve hermanos, y de los cuales cuatro somos veterinarios casados con veterinarios, tres de ellos, ¿no? Y con hijos veterinarios, en fin, que... O sea, dais miedo, ¿no? Entonces, estáis ahí como... Un poco sana, ¿no? Sí, un poco sana. Bueno, la verdad es que es un trabajo, como decía Estrella, es un trabajo pasional totalmente, y que la dedicación a este trabajo tiene que ser porque te guste. O sea, si no, tiene muchos sacrificios detrás y muchos sinsabores muchas veces, ¿no? ¿Y cuál ha sido el secreto de que llegarais hasta aquí? Bueno, pues el secreto yo creo que no. El que te guste la profesión, por supuesto. Yo creo que esto es común a cualquier profesión, no solamente a la veterinaria o a la clínica veterinaria, pero al que nos guste. También hemos tenido siempre la inquietud. Yo, de hecho, yo cuando terminé la carrera, además de la clínica, pues bueno, pues fui inspector veterinario en San Vicente también, por una serie de carambolas, total, que llegué y hice la posición, lo tuve, pero en ningún momento que había que elegir. O sea, no se puede elegir, no se puede uno dedicar a todo, ¿no? Claro. O por lo menos en estos tiempos. Entonces, a base de duplicar el número de horas, lo podíamos hacer, ¿no? Si trabajabas 14 horas, pues te quedaban horas para las dos cosas. Pero bueno, el hecho concreto es que tenía que focalizarme en la parte más empresarial y la parte clínica, que es lo que a mí me gusta. Nosotros en el hospital trabajamos con pequeños animales y con caballos, que son nuestro principal objeto de trabajo. Yo, concretamente, me dedico a la clínica equina y a la gestión del hospital, en la clínica equina y en la cirugía. Dentro de veterinaria no hay especialidades como tal, pero sí que se está ahora empezando a programar las especialidades. Pero claro, está claro que hoy el nivel de conocimiento es muy alto y es imposible intentar abarcar todo. Puedes un poco conocer, si quieres, pero por supuesto, controlarlo, dominarlo, en ningún caso, ¿no? Pero bueno, y ahora mismo, pues es lo que me dedico a la clínica y a la gestión del hospital veterinario, que sí que llevamos ya 70 años. Algo realmente especial, porque bueno, los pacientes en vuestro caso no hablan, no se comunican, hay que tener mucha... A mí me ha hecho gracia lo que ha dicho Estrella hace un momento, que decía, el niño no viene solo. En nuestro caso el animal no viene solo. Nosotros tenemos un paciente que hay que curar y un cliente que hay que contentar. O sea, es que eso es muy importante, porque muchas veces nosotros estamos muy orgullosos que hemos hecho un determinado procedimiento, cirugía o tratamiento, lo que sea, muy contentos. Y el propietario sale disgustado, ¿por qué? Porque el perro se ha lamido donde le has puesto la vía en el brazo, se ha lamido y sale un poquito enrojecido la piel. O cosas de estas, resulta que estamos todos súper contentos del trabajo que hemos hecho y resulta que nos encontramos con un cliente que no sale contento. Pero bueno, es el trabajo, esto es así. Claro, por supuesto. De hecho, bueno, ya acabábamos de crecer, yo sé que hace muy poquito, habéis tenido una operación empresarial en la compañía. Y bueno, es una evolución, ¿no? ¿Qué supone para el presente y para el futuro de vuestro hospital veterinario? Bueno, pues supone... ¿Y qué es exactamente? Un golpe fuerte, digamos emocional, ¿no? Porque acostumbrados a una familia, y Ernesto, que fue mi padre, nuestro padre el que empezó, pues bueno, si él lo viera ahora mismo, diría, ¿pero qué estáis haciendo? No, ¿no? Pero lógicamente la evolución del mercado, cómo va, la necesidad de trabajar más en conjunto. Ahora mismo pertenecemos al grupo que pertenecemos ahora mismo, es un grupo que pertenece a la familia Mars de Estados Unidos, en el que hay casi 5.000 hospitales, más de 4.000 en Estados Unidos y casi 1.000 en Europa. Con lo cual, quiero decir, la forma de trabajar se hace mucho más con protocolos, casi precisamente eso que decía antes, el nivel de conocimiento que cada vez es más alto, obliga un poco a estar un poco arropado y poder recurrir a una especialidad que tú no la puedes tener, poder recurrir a alguien dentro del mismo grupo si es posible, y si no fuera. Pero vamos, es lo que te obliga un poquito a abrirte de esa forma un poquito, ¿no? Hoy, la gestión de las personas cada vez es más difícil, eso es evidente. Las generaciones, los millenials, todos sabemos lo difícil. Si no es lo difícil, no, es la forma distinta de cómo éramos nosotros, ¿no? Estoy hablando de la carrera hace 45 años. No lo aparentaste. Y claro, y las cosas varían mucho, y a la hora de contratar veterinarios, a la hora de contratar profesionales y demás, pues las expectativas son otras de las que teníamos nosotros hace unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, te obliga un poquito a tener el apoyo de otras mentalidades más modernas que te lleven un poquito y te reconduzcan por ahí, ¿no? De hecho, Manuel, y ya que lo estás diciendo, han cambiado tanto las cosas que hoy por hoy ya tenemos encima de la mesa una ley de bienestar animal. ¿Cómo lo valoras y, sobre todo, cómo beneficio perjudica a las mascotas, a los propietarios? Vamos a ver, esta ley de bienestar animal, sin entrar en detalles, pero tenemos un poquito lo que está pasando con otras leyes que hay encima de la palestra, ¿no? Que se hacen las leyes sin consultar a los expertos. Y ahí pasa lo que pasa. Y ahora mismo, pues bueno, en este caso concreto no se ha contado con los veterinarios. Hay determinados puntos, pues lógicamente la organización veterinaria no está de acuerdo con ello. Porque hay formas de verlos animalistas, vamos a decir, sin menospreciarlo ni mucho menos, pero tienen que ver las cosas de una forma que no es la cosa, digamos, práctica y que en la realidad de la vida se puede hacer. Entonces, pero bueno, indudablemente el bienestar de los animales en general es muchísimo mayor, pero claro, podemos decir de las mascotas. Ahora ya no podemos decir las mascotas, tenemos que decir de los animales vertebrados, incluyendo con la polémica si matas una rata, si no matas una rata, esta polémica que hay ahora mismo en la calle, ¿no? Para eso sí se complican muchas las cosas, ¿no? Entonces los veterinarios a la hora de determinadas... Hoy tengo que decir que, vamos, casi, casi es más fácil realizar la eutanasia a una persona que a un animal, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Bueno, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene sus más y sus menos en el tema de bienestar. Y estoy segura que vamos a poder hablar un poquito más sobre ello, pero ahora vamos a darle la bienvenida también, muchísimas gracias Manuel. Vamos a darle la bienvenida también a Ramón Fernández León. Él es jefe de Servicio y Rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja y gerente de FLG Clínic, Clínica de Medicina, Cirugía Estética y Rehabilitación. Muchísimas gracias Ramón por estar con nosotros también. Muchas gracias a ti. Es un placer, además, sobre todo porque, bueno, hay un tema que nos ocupa, y anteriormente os está diciendo tanto Estrella como Manuel, sois médicos todos, ¿no? Como experto en la rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja, ¿cómo ves actualmente a la sociedad y el cambio que está suponiendo la mayor esperanza de vida y la calidad de vida de las personas? Pues tendría que decirte que, de cierta forma, veo como un panorama incierto, sobre todo porque dentro de mi especialidad nos vemos que cada vez tenemos mucho más pacientes, mucho más nicho de pacientes, pacientes de la población envejece más, les esperan ser vida más, como tú comentas, es mayor, pero sí tenemos menos cantidad de médicos que se dediquen a nuestra especialidad, ¿vale? Entonces, nos vemos muchas veces sobrecargados de un volumen de pacientes que no podemos darle la calidad de la atención que se merecerían. Entonces, nos faltan a veces recursos también, tal vez externos, dentro del ámbito de la sociedad, no solamente del ámbito sanitario, tal vez algún apoyo de asociaciones y demás. Entonces, ahí sí vemos esa parte que nos coge un poquito, porque no todo puede ser la atención hospitalaria de ese paciente. Hay que entender que un paciente que ya tiene una edad, no solamente necesita la atención dentro del hospital, que le vea el médico, que le atiende el fisio, que le vea la enfermera, que le ponga un medicamento, necesita centros donde puedan redactarse, centros donde puedan tener dónde pasar el día, dónde hacer cierto ejercicio físico, un trabajo más social, más que un trabajo directamente médico. Algo muy emocional también, ¿no? Y es por lo que también hay muchísimos sectores médicos que lo prodigáis y lo estáis de alguna manera demandando, ¿no? Porque la parte de la persona está en la parte emocional, o sea, está en la parte física, pero también la emocional. Yo sé que eso también tiene mucho que ver en el trabajo que realizas también en FLG Clinic y por eso me gustaría que me explicaras qué necesidades cubrís ahí y cuál es vuestra misión, vuestra visión. Pues FLG Clinic nace como la idea de dos socios, realmente de una socia y luego yo, que fui empujado a esa versión. Hay que venir los dos empujados. Sí, hay que ser realistas. Mi socia, la doctora Gerona, pues ya es médico cirujana, cirujana general, y era médico estético y veía la sobrecarga de trabajo que tenía y me dijo, mira, ¿por qué no nos enfocamos, ya que haces parte de estética? Yo en el hospital hago parálisis facial, hago ciertas patologías ya dentro de la cara. ¿Por qué no dedicamos parte de ese conocimiento a la parte de estética? E intentar no solamente abordar la estética desde el punto de vista banal, de quiero unos labios grandes o ponerme mucho pómulo, sino de un rejuvenecimiento, una prevención del envejecimiento, un sacar la mejor vención de cada quien y aportar ese granito psicológico que tiene la medicina estética. Es decir, la medicina estética durante mucho tiempo se tomó como... Una frivolidad. Exacto. Y ahora mismo es parte central de los pacientes. Importantísimo lo que nos cuentas. Vamos a tener posibilidad también de hablar en más profundidad, Ramón. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle la bienvenida a lo último de nuestros invitados, que no por ello el menos importante. Faltaría más. Estáis todos muy equiparados. Gracias, Víctor Pedrera, el secretario general de CEMS Comunidad Valenciana, es decir, del sindicato médico de nuestra comunidad. Y bueno, queremos darle las gracias naturalmente por estar aquí. Es un placer, Víctor. Y preguntarte, Víctor, ¿qué está ocurriendo en la sanidad pública? Tenía una pregunta, ¿eh? Y sobre todo, escasez de personal sanitario, creciente presión asistencial, ¿cómo está afectando esto a los ciudadanos y a vosotros? Porque parece ser que en la Comunidad Valenciana no pasa nada, ¿o sí? Bueno, no pasa nada. Habrá que preguntarse a los usuarios. Es decir, cuando llaman por teléfono a un centro de salud y se les da cita o no se les coge el teléfono, en el caso más habitual de los casos, por la redundancia, o cuando se les coge el teléfono se le da cita para 108 días, o cuando se le da cita a su médico, cuando lo atiende tiene 50, 60 o 70 pacientes, en algunos casos, para atenderlo, y lo que eso implica en el reparto de tiempo, en definitiva, claro que está pasando. Está pasando lo mismo que está pasando en Madrid, lo mismo que está pasando en Cantabria, lo mismo que está pasando en Andalucía y en el resto de comunidades del Estado español. Tenemos un sistema sanitario, desgraciadamente, que ha quebrado. Que ha quebrado, y eso lo ha puesto en evidencia, pues, la pandemia. La pandemia ha destapado las vergüenzas de un sistema sanitario que estaban tapadas, que estaban siendo larvadas y siendo, digamos, llevadas en lo oculto durante muchos años, y la situación en la que es, ¿no? Ahora tenemos una demanda asistencial que nuestro sistema sanitario es incapaz de sacar adelante y que los sanitarios, pues, no son los responsables de ellos. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque además lo acabamos de puntualizar, ¿no? O sea, lo importante es que estamos tratando con personas. Hay una parte importantísima de carácter emocional y ha habido muchas personas, como dices, en el ámbito de la pandemia, que es que se han visto solas, solas, como la una. O sea, que no han sido atendidas precisamente porque ha habido otras prioridades y había falta de personal sanitario, ¿no? Claro, que no han sido atendidas, lo que no han podido es ser atendidas. Tenemos un sistema sanitario que, insisto, ha estado larvado durante muchos años, que adolece de una serie de carencias, que no ha tratado bien a sus profesionales, en concreto al profesional médico, no se lo ha tratado de forma adecuada, que estamos teniendo un déficit de profesionales que se está exacerbando año tras año, lo estamos viendo ahora. Ahora hay cálculos que dicen que el 37%, cálculo de la consellería, no cálculo del sindicato, que dice que el 37% de profesionales que acaban en el MIR no se quedan en el sistema sanitario. Y no se quedan cuando yo acabé en el MIR y quedase en el sistema sanitario público era la ansia de cualquier médico que acababa su formación, ¿no? Ahora, más de una tercera parte de los médicos se plantean, sobre todo los más jóvenes, coger el petátil y se fuera. ¿Por qué? Pues porque tu sistema sanitario, tu sanidad pública, tu consellería, tu empresa, quien te tiene que cuidar, no te está cuidando. Tiene una contradicción, además, porque el resto de países de Europa, por ejemplo, se rifan a los médicos españoles por la formación que tienen. No, se los rifan, no se los llevan. Se los llevan, directamente. Se los llevan, además, de forma gratuita. Formar un médico de atención primaria, un médico especialista de lo que sea, de rehabilitación, pediatra, médico de familia o cirujano, cuesta de media, está estandarizado, en torno a entre 200 y 250.000 euros. Y eso es lo que pagan nuestros sistemas sanitarios por formarlo. Un alemán, o el servicio de salud alemán, o el servicio de salud no ruego, o el servicio de salud francés, sin invertir un solo duro, simplemente tratando bien a esos profesionales, pues se los llevarán. Víctor, hace un momento estabas comentando, bueno, evidentemente, ya me queda más o menos claro, nos queda más o menos claro, cuáles son las reivindicaciones del sindicato médico, pero me consta que la semana pasada tuvisteis, bueno, una manifestación, una plantada delante de la Consejería de Sanidad. Estaba reclamando una serie de cosas concretas que me puedas contar. Muchísimas cosas. Vamos a ver, las reivindicaciones que ha hecho el sindicato, el colectivo médico, canalizado a través del sindicato médico, son reivindicaciones fundamentalmente de la asistencia. No estamos pidiendo solo cobrar más que lo estamos pidiendo. Porque además los médicos de la comunidad cobran menos que el resto de la gran mayoría de profesionales de España. Por ejemplo, nada más que tenemos una comunidad que está a 50 kilómetros que es la comunidad murciana. La comunidad murciana está dando contratos con mucha más estabilidad en lo que es la garantía de que el médico tenga ese puesto de trabajo estable con continuidad en el tiempo mucho mayor que el Servicio de la Salud. Están pagando más por las guardias. Están pagando más de salario. Están pagando más en todos los conceptos. ¿Eso qué efecto tiene? Pues que en la Vega Baja en la comarca de Torrevieja muchos compañeros el compañero este de Torrevieja lo sabrá con mucho más solvencia que yo muchos compañeros se plantean y se puso a la comunidad murciana porque tenemos al lado una comunidad que ofrece muchas mejores ventajas que la comunidad murciana. En definitiva en España no tenemos un sistema de salud tenemos 18 sistemas de salud unas 17 de autonomía más la ingesa que gestiona Ceuta y Medilla. No trazo total. 18 sistemas distintos con 18 condiciones laborales distintas. Si no las equiparamos si nuestra comunidad está por debajo que lo está en las comunidades vecinas pues tendremos un problema que lo estamos teniendo y a muy poquitos años los centros de salud que son los primeros que se van a desmantelar tendrán problemas de pediatras y ya los están teniendo desde hace muchos años bueno desde que existe la pediatría desde que existe la pediatría en atención primaria ya los ha tenido pues esto se va a crescentar tendrá problemas de la familia y en definitiva eso es la mancha de aceite que se va corriendo por todo el sistema. Aparte que es muy doloroso porque se está comentando y está saliendo aquí o sea hay una parte una connotación importantísima de tratamiento a las personas de tratarlas como se necesita con su tiempo etcétera etcétera con estas carencias es prácticamente imposible y al final quien termina perdiendo todo esto es la pobre persona yo quisiera trasladar esta pregunta que te hacía a ti al resto de la mesa estamos viviendo en España un momento complejo a nivel de sanidad pública faltan recursos por todos lados conseguir cita es un reto como estaba comentando ahora mismo Víctor fecha para una operación es prácticamente un milagro ¿por qué? ¿en qué situación se encuentra y qué le falta a la sanidad pública en estos momentos? ¿qué opináis? Bueno pienso que por aquí y bueno tengo varias cosas que concuerdo con Víctor primero la alta presión asistencial es decir hay consultas tanto de primaria que podemos ver consultas de 50, 60 y hasta 70 pacientes en una mañana que es imposible verlo como consultas especializadas y un ejemplo tal vez ahora está un pelín mejor pero hubo un momento donde yo tenía 22 pacientes neuroinfantiles con la complejidad que llevan dedicándoles 15 minutos por paciente entonces la presión asistencial a la que tú sometes a un médico es bastante porque el error al fin y al cabo es del médico entonces eso influye en la forma de trabajar eso influye en la cantidad de bajas de depresión y tengo muchos compañeros que tienen bajas por depresión o por sobrecarga luego venimos de una época donde hemos tenido que trabajar a destajo por una situación como la del COVID entonces creo que ya el médico llega un momento donde la gotita ya ha rebozado el vaso entonces donde ya no podemos más de cierta forma de la presión asistencial y queremos decir no queremos lo que dice él no queremos solamente la parte económica que también porque lo que comentas tú desde el punto de vista del rehabilitador que es lo que yo puedo manejar la diferencia entre un contrato entre el norte de Barcelona y el sur de Francia puede ser casi el doble entonces si puedo irme a trabajar a 30 kilómetros de la frontera y colgar el doble pues me iré a 30 kilómetros de la frontera ¿entiendes? Sí, pero fíjate Ramón si es que ya no solamente es buscar un sitio o una comunidad donde sean mejores condiciones económicas que eso está muy bien porque ya que voy a estar agobiado es que el modelo en sí donde vayas en cualquier parte del mapa de España de la geografía española es que donde vayas todas las consultas de atención primaria yo que tengo amigas cuando hice el MIR en Oviedo pues una se acaba de Madrid y otra se acaba de Andalucía o sea por donde vayas el modelo en sí es que es como el día de la marmota es que es un año y otro año yo no recuerdo llevo 18 años ejerciendo yo no recuerdo ningún año o una temporada que digas uy que bien y que bien funciona esto que pena que se ha estropeado es que siempre es igual tú fíjate que una de las principales reivindicaciones que ha hecho nuestro sindicato a la hora de plantear una búlga ha sido topar el número de consultas parece una tontería parece algo tan básico que a nadie se le puede pasar por la cabeza que sea una reivindicación la tenía que plantear el contratador efectivamente es decir bueno para que mis profesionales trabajen con unas garantías les voy a topar el número de pacientes no 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 la atención primaria se empieza la consulta con 25 pacientes y se puede acabar con 50 o con 60 en Torrevieja en Alicante en San Juan o donde gamos y eso es una reivindicación que parece mentira que parta del profesional cuando debería de partir del contratador que es quien tiene la función quien tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar que el servicio funcione y partimos ya te digo de reivindicaciones tan básicas que parece mentira pero aquí falta unidad Víctor falta unidad falta no sé corporativismo digo yo falta tener una planificación a medio y a largo plazo tenemos la sanidad pública se ha utilizado como una arma política arrojadiza entre los distintos grupos políticos cuando es algo universal y atendemos a todo el mundo es universal y gratuita sí e intergaláctica si quieres vale tenemos una sanidad que tiene adolece de eficiencias de cualquier paciente cualquier persona mayor que se ponga malita y pierda peso o ha hecho caca en la sangre y tenga su médico que pedir una prueba el calvario en el que entra es para decir mira da igual si eso me equivoco el calvario al cual el facultativo no es en absoluto responsable pero es el que da la cara efectivamente el que se enfrenta al paciente el que se preocupa porque eso no ocurra el que es incapaz vamos incapaz no es impotente a la hora de dar una solución correcta él se encuentra con un sistema que ofrece lo que no puede ofrecer tenemos una sanidad que se basa en cuatro digamos en cuatro patas la primera la financiación tenemos una financiación que desde la pandemia somos el país de Europa que menos ha incrementado la financiación de la sanidad pública tenemos una gestión que ha sido una gestión politizada politizada vamos todo el mundo conoce como se nombran a los gerentes a los directores y a los responsables que tienen la obligación de organizar y planificar te ríes porque sabes lo que estoy diciendo tenemos una tercera pata que son los profesionales si los maltratas como se les maltrata sistemáticamente se van a ir y luego tenemos una cuarta pata que son los pacientes los pacientes tienen que contribuir igual que los profesionales a que esto funcione a la reivindicación y a utilizar correctamente el sistema sanitario yo soy médico de familia y una de las cosas que más nos llama la atención es que oye que médico de familia o pediatra de atención privada no ha visto siempre a los mismos en su consulta y eso no tiene consecuencias mira querías comentar perdona bueno si si seguro que te ha tocado algo es que sabes que llevo unas semanas que le digo a los niños digo si es que os veo más que a mis hijos es que os veo más que a mis hijos a mis hijos los veo un ratico cada día y a vosotros que os estoy viendo todos los días pero es responsabilidad de la administración de que el ciudadano utilice bien el sistema sanitario de que tenga cortapisas para utilizar para que utilice lo colectivo de forma adecuada efectivamente habrá personas que lo necesiten y no son atendidas y otros que están ahí repiten una queja de muchos pacientes por una vez que me gustó me da cita y digo pues tiene usted razón se la carga a usted que lo vamos a hacer tiene usted razón porque usted viene una vez cada dos años y tengo a fulano y a mengano que vienen dos veces a la semana quería Ramón hacer alguna apreciación yo creo que entrando en ese tema que toca no solamente poner una cortapisa de si usted viene tantas veces le cobro lo que sea como quiera hay mil fórmulas sino también invertir algo en la educación ciudadana en el correcto uso de las urgencias en el correcto uso de la atención primaria en el correcto uso de la especialización la educación viaria ¿cómo se solucionó? ¿cómo estás? con el carnet por puntos sí, pues yo no creo que sea la solución siempre de llevar la porra y se hicieron anuncios diciendo de que había un tío que estaba hecho trozos y esos anuncios en el impacto de los accidentes de diarios tuvieron poquita incidencia cuando se puso el carnet por puntos y dijeron como te pases o te pille bebido conduciendo te quito el carnet eso sí que tuvo impacto entonces en sanidad quien es el responsable de que esto funcione que es la administración no somos los médicos no somos los médicos tendrá que adoptar medidas y jugársela cara a la amistad y explicarle al resto de la población a mí me gustaría que diga su opinión también Manuel no, el problema de estas cosas lo que está diciendo Víctor no, que quizás esas soluciones son antipopulares bien y como aquí se miran las cosas mirándonos precisamente conclusión aquí hace falta una planificación un pacto de Estado para que esto funcione o si no un servicio público que es vital para la población se irá al garete bueno, se está yendo al garete nosotros nos estamos yendo muy más lejos se ha ido al garete bueno, vamos a tratar de ser un poco positivos porque además sé que hay mucha vocación y hay muchas ganas de seguir cambiando las cosas porque si no no estaríais ahí en el sindicato insistiendo y trabajando por eso y el resto de compañeros también con su vocación aportando sé que Manuel a lo mejor dirán bueno, pues es que es veterinario pero en vuestro caso bueno, de hecho vosotros sois los encargados de las inspecciones de sanidad sí, bueno, la veterinaria yo en este momento en un tiempo sí lo fui pero no en este momento pero sí es verdad lo más importante en este campo quizás sea lo que considera porque tenemos la historia reciente de la pandemia anterior de la COVID donde el origen venía de los animales y así nos está pasando ahora mismo ahora tenemos constantemente en las noticias ahora mismo con la peste aviar con la peste aviar con la virulabina son enfermedades que pueden ir un poquito pasando entre varias especies y llegar a afectar a las personas de hecho la gripe aviar ya está afectando y hay países en Sudamérica donde ya hay afectados por esto porque se dan una serie de pasos entre distintas especies y al final afecta a la especie humana y es que no es la primera vez ya tuvimos en el 2008 2009 el año residente en Madrid la parte del H1N1 que era parte de la gripe aviar hay un montón de enfermedades del virus del Nilo la enfermedad del INE todas estas que están totalmente interrelacionadas entre animales personas esto es un poquito el concepto que habréis oído el One Health el Una Salud considerar un poquito la salud como una cosa no por una parte la salud animal por otra parte la salud humana y otra parte la del ambiente vamos a decir considerarlo como un todo y eso es lo que quizás falta un poquito también porque ahora mismo seguimos pasando lo mismo que decía antes cuando me preguntabas con lo del problema de la ley de bienestar bueno hay que contar con la gente que sabe en la pandemia ha habido se ha contado con veterinarios de muy forma muy residual vamos a decir los veterinarios pues modestia aparte tenéis mucho que decir tenemos mucho porque las epidemias es lo que manejamos día a día los que se dedican la parte de la veterinaria que se dedica a la clínica digamos de animales de renta y ahora mismo por lo que hay se está manejando y se están sacrificando millones de aves por esto tratando de controlar pero que se tiene que trabajar un poquito de manera transversal por supuesto que sí y multidisciplina por todo la verdad es que es interesantísimo todo lo que estamos hablando el tiempo se nos pasa volando os lo tengo que decir y sé que estamos muy animados en la mesa lo cual le agradezco enormemente por supuesto por los espectadores y también os doy las gracias pero nos vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con más temas no os vayáis Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Justo antes de este sabio consejo teníamos la oportunidad de hablar de cuestiones y sobre todo Víctor Pedrera hablaba secretario general del sindicato médico de esas reivindicaciones hemos podido saber que el conseller de sanidad niega los retrasos y fallos en las urgencias que se deban a la centralización del FICU así que si os parece vemos esta noticia porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y la comentamos Adelante El conseller de sanidad Miguel Mínguez ha negado que los retrasos y fallos en las urgencias en Alicante se deban a la centralización del FICU en Valencia Mínguez ha contestado a la pregunta de 12TV que no tiene nada que ver y ha asegurado que si le hubiésemos preguntado lo mismo este verano pasado la situación de incidencia hubiese sido la misma que ahora Esta pregunta me la podían haber hecho en el mes de julio exactamente igual y el FICU estaba en Alicante es decir no es así Los sanitarios alicantinos denuncian que el servicio de emergencias centralizado en Valencia no avisa a los hospitales de la llegada de personas en las ambulancias también han denunciado que en varias ocasiones se han confundido de dirección de barrio o de pueblo o de pedanía al enviar una ambulancia lo que ha derivado en un retraso considerable de la llegada de los efectivos médicos pero el conseller lo ha negado todo No es así Ya lo ven el conseller de sanidad Miguel Mínguez niega que haya más errores y más demora en la prestación del servicio de urgencias desde que el FICU se ha trasladado de Alicante a Valencia pero lo cierto es que hay más quejas de los usuarios Que vamos de mal en peor ¿eh? Esto yo no sé cómo va a acabar Pues nada yo voy a hacer una reclamación donde sea voy a llamar o a firmar en algún sitio o si hay una huelga yo me voy a ella Me imagino que no llegan a tiempo porque cuando te ha dado algo te has muerto ya desde luego Pues hay que protestar y decirlo que nosotros queremos un número solamente para Alicante y provincia Todo eso perjudica y siempre dificulta las cosas La centralización del FICU en Valencia ha generado un gran malestar entre los sanitarios alicantinos que ya advertían de la posibilidad de errores y equivocaciones en la organización del servicio al no conocer el terreno ni la configuración de la provincia El conseller también ha hablado sobre el anuncio de los médicos de mantener la huelga planteada a partir del 6 de marzo quienes consideran inaceptable la propuesta del consell Gracias Andrés Maestre compañero por esa por esa cuestión informativa que nos abre muchísimo el debate en esta mesa sobre todo porque me gustaría si vosotros entendéis que afecta realmente la centralización del FICU a los retrasos de urgencias y otras cosas como pensamos que se podría resolver pero creo que Víctor necesita urgentemente hablar y nosotros también queremos que hables Yo no soy el más adecuado para hablar Víctor son los médicos que trabajan en el CIC son los que conocen los médicos del SAMU los que conocen al día a día cómo se tiene que responder los tiempos las isocronas el conocimiento del terreno y todos 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 coinciden en que ha sido un error centralizar la coordinación del CICU en la provincia de Valencia no hablo solamente por la vertiente centralista de la medida que lo es se podría haber centralizado en Alicante o en Castellón se ha tenido que centralizar en Valencia medida que parte no de este conseller parte de la anterior consellera de Doña Barcelona esa medida los profesionales los médicos del CICU discrepan totalmente de ella y es cierto como bien se ha dicho en la noticia que las isocronas las idiosincrasia de cada provincia las peculiaridades en la movilización los recursos el conocimiento del terreno es necesario que quien lo maneja quien lo gestiona sea conocedor exacto y digamos fiderigno del terreno en el que se está moviendo desde Valencia no se gestiona igual que desde Alicante lo que es la provincia de Alicante ni la de Castellón como es la de Castellón la prueba la tenemos en que han habido problemas últimamente con la gestión de las emergencias que ha habido y que ha habido pues retrasos y que han habido problemas en la localización de lugares de comunidad las direcciones las calles la pega baja por ejemplo la zona de Torrevieja y organizaciones extrañas y raras con direcciones difíciles de encontrar que tiene que estar muy digamos metido en lo que es el meollo de la cuestión si el CICU provincial no funcionaba quiere decir que o bien no estaba bien dotado o bien las personas que lo estaban gestionando no eran las correctas y la solución es dotarlo o cambiar a esas personas si no son las correctas no centralizarlo y la medida que se ha dotado la centralización insisto tampoco no ha sido una reivindicación solo del sindicato médico es que el resto de colectivos que trabajan en la sanidad sindicatos ya de un problema generalista también discrepan de esa medida y en este aspecto yo creo que coincidimos todos y cuando todos coinciden que una medida no se ha dotado de forma correcta posiblemente no sea la correcta pero el conseller sí ha dicho bueno pues en una discrepancia con el conseller en ese aspecto y que nosotros ya se lo dijimos cuando hablamos con él mantenemos esa discrepancia la decisión es de él y por supuesto la responsabilidad de quien tiene que tomar las decisiones le corresponde vosotros que tenéis queréis añadir algo más a lo que ha comentado Víctor Manuel no, no conozco el detalle sí, pero eres usuario afortunadamente no he tenido necesidad no he tenido nunca qué suerte qué suerte y que pasen muchos años pues mira yo sí que he tenido pues qué suerte nunca he hecho no? no has tenido que llamar bueno pues ahora me firmas una torta antes de ir sí, sí, sí entonces afortunadamente desgraciadamente no puedo opinar de ello pues mucha suerte porque yo la verdad que nos ha pasado de ir por la calle y cualquier accidente y como médicos bueno pues te ha pillado por delante y entonces tienes que atender la situación de accidente o de traumatismo o de lo que sea y entonces bueno pues si ya era difícil teniéndolo ya en la provincia pues ahora que se ha centralizado o sea es que si ya era complejo antes ahora ya es el doble de complejo el triple o el triple entonces claro si ya hay más situaciones personales o sea muy desagradables incluso llamando mira soy sanitario soy médico para agilizarte el proceso este paciente está así tal, tal, tal protocolo por favor un SAMU pues oye como si el que oye yo ver que yo entiendo que es difícil y que oye que tiene que haber una batería de protocolo pregunta es el policía luego el mismo teléfono para el policía para el bombero para el SAMU es que es una cosa que yo nunca he entendido con mi conocimiento el que tengo pero que no sé si ya antes ya era un poco pues ahora ya desde luego yo no he sido usuario pero creo que que si estos retrasos existen que no te puedo confirmar o no no me ha pasado no trabajo en urgencias sí que sé que desde el punto de vista de mi especialidad que la rehabilitación el tiempo es oro en ciertas patologías es decir un tiempo que se da más en un ictus en un infarto cerebral puede ser la diferencia entre poder quitarle un trombo y que una paciente no tenga secuelas o que viva en una silla de ruedas o que fallezca bueno pero que fallezca es fatal lo peor que te puede pasar pero también te puede pasar que una persona válida de 40 o 50 años en edad laboral se quede dependiente de otra persona gran dependiente para toda su vida otros 30 o 40 años con lo cual el paciente va a estar mal y el cuidador va a estar mal entonces no solamente está dañando una persona sino son varias cosas lo que avanza en ese momento es que yo quiero hacer mucho hincapié en eso es que estamos hablando de personas y me gusta mucho que volvamos porque independientemente de la burocracia de las cuestiones logísticas etcétera estamos tratando con personas que además están en un momento vulnerable y que sufren muchísimo porque necesitan vale para ellos es una vez para vosotros son muchas pero esa persona está viviendo un momento complicado de hecho es importante lo que estabas comentando antes Víctor de que vosotros os vais a mantener ahí yo sé que se va a mantener no sabemos que se va a mantener la huelga sanitaria para los días 6 de marzo 3 de abril y 8 de mayo al fracasar la sexta reunión entre Sanidad y el sindicato de facultativos aunque habrá parece ser un último encuentro a mí me gustaría que nos expliques en qué situación se encuentran esas negociaciones en este momento y qué se está reclamando exactamente bueno pues estamos en un momento todavía de que esperamos de que la administración nos haga una oferta en la que podamos desconvocar el objetivo del sindicato no es mantener una huelga ni montar bronca ni mantener poner al conseller en un brete en el cual desde el punto de vista político desde el punto de vista estratégico esté en una situación contra la espada y la pared queremos hemos detectado nos han transmitido los compañeros una serie de problemas todo el mundo los conoce no somos solamente los profesionales los que los conocen los usuarios los conocen estamos pidiendo mejoras que permitan que nuestro sistema sanitario no se vaya al garete o no se esté yendo ya al garete estamos pidiendo cosas tan básicas como que un médico no atienda más de 35 pacientes al día un médico de familia o un pediatra más de 28 son cifras que yo creo que tú que eres pediatra entenderás que más de 28 por el amor de Dios es una barbaridad la agenda la jornada de un médico de la jornada de un sanitario de cualquier sanitario es de 7 horas 7 horas el médico no está pasando consulta el médico tiene que tener los domicilios tiene que dar docencia a los médicos residentes debería hacer sesiones que a lo mejor se tiene que levantar a hacer pipi en definitiva una consulta cuando te levantas cuando te levantas y a veces va a hacer pipi a su casa haciéndose pipi cuando iba al trabajo exacto pero bueno estamos hablando de que vamos como mucho 5 horas y media de consulta al día sería vamos forzar la máquina si divides esas 5 horas y media de consulta en minutos ¿cuántos pacientes te pueden salir? 35 ya es forzar la máquina estamos pidiendo ya no digo ver menos de 35 sino no pasar de 35 estamos pidiendo de que en los centros los hospitales sobre todo en los comarcales los hospitales Pihuela Torrevieja el hospital de La Vila un médico que trabaja en un servicio quirúrgico en el cual hay tres o cuatro médicos no haga más de 10 o sea no haga más de 6 o 7 guardias localizadas al mes una guardia localizada quiere decir que una persona que está de guardia localizada no se puede ir al cine no se puede ir de complas tiene que estar con el teléfono por si le llaman y en condiciones de ir y a una cercanía relativa del centro donde tiene que actuar en el hospital de La Vila este año este verano pasado los urólogos estaban haciendo 15 guardias localizadas al mes los pediatras eran dos estaban haciendo 15 guardias localizadas al mes eso es incompatible con la conciliación familiar con la vida pareja con la salud con la vida en general con la seguridad de los pacientes que un médico que hace guardias presenciales en un hospital pequeñito no haga 7 u 8 guardias al mes como están haciendo en verano lo que dice la normativa es que no se haga más de 3 guardias sí porque ya psicológica físicamente o sea no estamos pidiendo que se cobre lo que se está pagando en Alemania ni lo que se está pagando estamos pidiendo que hayan condiciones laborales que impidan que esos compañeros a la mínima de cambio cuando puedan cojan el portante y se la reen que es lo que está pasando y lo que va a pasar al final los que perdemos siempre son los mismos ¿qué pensáis los demás al respecto de estas reivindicaciones? ¿estáis de acuerdo? ¿no? ¿secundaréis la huelga? ¿no la secundaréis? hombre yo desde mi punto de vista como que te diría nosotros tenemos un convenio donde nos impide estar más de 12 horas seguidas nosotros también pero si convenio hay una cosa que se llama necesidades del servicio que hacen que la administración sistemáticamente se los amplia y lo que estamos pidiendo es que ese comodín de la necesidad del servicio pase a mejor vida y el convenio que tú tienes como veterinario pues un médico que atiende también personas ahora con el ahí del guau es guau parece que todos somos iguales atienda en las mismas condiciones que cualquier otro profesional que tiene responsabilidades a la hora de responder sobre los actos que hace tenemos más preguntas sin duda este tema va para mucho me gustaría saber si es cierta esa fuga de médicos como estás comentando de la sanidad pública a la privada que está ocurriendo exactamente aunque lo estamos viendo más o menos ¿no? ¿pensáis que la sanidad privada podría llegar a sustituir a la sanidad pública? hombre yo creo que desde luego todo tiene su o sea es importante y válido y debe coexistir o sea la pública y la privada pero con estas circunstancias que estamos poniendo sobre la mesa desde luego es que al final los jóvenes que están saliendo los nuevos MIR es que están mirando un espejo de la sociedad y lo que están viendo en ese espejo pues no es muy agradable ni es muy alentador entonces pues lógicamente se acaba de empezar y viendo lo que estoy viendo pues aquí me tengo que espabilar pero bueno hay que ser positivo y hay que intentar bueno pues si todos pusiéramos un poquito de un granito de arena si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte pero todos los que trabajamos desde abajo hasta arriba lo que pasa es que a veces cuando estás un poquito más arriba esa autocrítica esa reflexión ese me equivoco y no pasa nada pues ha pasado esto del tico y ponerlo y hacerlo más centralizado oye nos hemos equivocado pues oye no pasa nada rectificar es que rectificar es que el rectificar es de sabios en esta sociedad parece que no no sé no se aplica para nada un momentito Víctor vamos a dar el paso a Gabán que hace un ratito que quería es una pregunta que me parece súper interesante esto de sustituir yo creo que no primero por la idiosincrasia del paciente si el paciente ya en España está acostumbrado a que todo me salga gratis y yo pago la sanidad no es poco habitual que el paciente se siente frente al médico y dice yo te pago tu sueldo eso es muy habitual no no muy habitual tanto así que algún día he cogido 3 céntimos y le voy a meter tu porcentaje y listo porque somos humanos y nos pasa esta cosa luego hay que diferenciar dos cosas de la privada una cosa es la privada de mutua y otra cosa es la privada privada porque el médico de privada de mutua aunque le paguen por paciente visto 5 o 6 euros que pagaron seguro ve 45 o 50 pacientes por una consulta es decir yo viví esa experiencia yo antes de trabajar en el hospital de Torrevieja que ahora soy jefe de servicio anteriormente trabajé en una privada de rehabilitador y me consulté de 45 a 6 euros por tiquecito que pasabas ¿entiendes? y pasando 4 de consultar 40, 45, 50 pacientes por tarde entonces eso también hay abuso del médico ahí sí, la mutua también ha llegado a aprovecharse de esa necesidad que durante mucho tiempo tuvo la medicina y otra cosa es la privada privada que entraría ya lo que hago ahora aparte que es la medicina estética y ahí tengo un precio un target y tengo una reputación y la gente me busca por quien soy ya sea lo que sea por rehabilitador por tratamiento de dolor por medicina estética entonces ya yo ahí pongo mi precio entonces eso sí es una diferencia eso y no puedo diferenciarlo porque no todo el mundo puede llegar a ese como a ese target a ese nicho de mercado vale entonces yo creo que ahí viene el problema sustituirlo no creo no creo pero sí creo que si no mejoramos esto acabaremos perdiendo el talento sí porque hay un dato que se ha comentado varias veces y es que el 37% de los médicos que hacen el MIR en la Comunidad Valenciana no se quedan en el sistema de salud público de nuestra comunidad y cuando completan la formación según los datos que maneja precisamente la Consellería de Sanidad o sea la propia Consellería reconoce que esto es así yo no sé si vosotros tenéis como estabas diciendo antes vamos a ser optimistas vamos si tenéis en las manos o en la imaginación o en algún lugar una posible solución a esto o qué se puede hacer para que esto deje de ocurrir claro que se puede hacer muchas cosas nosotros ya lo tenemos planteado en nuestra tabla reivindicada que ha planteado el sindicato como huelga a la administración o se cambian las condiciones laborales o ese 37% va a crecer hace 10 años ese 37% posiblemente se acercaba al cero todo el mundo quería trabajar en la pública yo cuando acabé el MIR en el año 1991 antes de las Olimpiadas de Barcelona ya he oído eso nadie se quería quedar en la privada todo el mundo buscaba un puesto en la sanidad pública porque era atractiva no estaba mal pagada en aquel entonces se permitía trabajar bien mejor que en la privada incluso y oye pues hacías lo que te gustaba que es hacer de médico y esto se ha ido deteriorando que hay una gestión burocrática exagerada bueno un médico de atención primaria hace lo único que le falta son las puñetas grises y exactamente ahora mismo si es verdad que yo en una consulta acompañando a un hijo mío y he estado 10 minutos y el médico ha estado mirando al ordenador a mí a mí a mí fíjate tú no no pero escúchame que no me haya mirado un paciente mío un paciente mío egipcio que yo creo que Egipto no está en el top 10 de los países más avanzados del mundo me dijo el egipcio y oiga doctor ¿qué hace usted todo el día en el ordenador? un egipcio dice yo en Egipto el médico se dedica a ver a los pacientes hablar con ellos y tiene una persona al lado que es la que hace lo que hace los papelitos la que se dedica a quitar la actividad burocrática que todo eso emponzoña la actividad del médico deteriora su que hacer al día a día y perjudica al paciente y por supuesto crea un nivel de frustración para por eso es la sanidad española volviendo a la parte de formación que comentabas tú hay que pensar que el médico yo creo no sé si habrá más profesiones así pero diría que sea la única profesión donde tú estudias seis años de medicina y cuando acabas medicina no eres nadie haces un año preparando el mil y luego tienes que hacer cuatro años o cinco de residencia así que son entre once y doce años de formación siendo muy muy bueno que no te falle ningún año en ninguna materia si siendo de lo mejorcito para luego salir a que te maltraten un reciclaje permanente no no indudablemente pero estamos hablando solamente de la formación básica y luego otro problema grande que tenemos en la en la formación del mil es que el volumen es tal que al fin y al cabo el mil se ha convertido en mano de obra barata es decir es una persona que tengo ahí que me va a sacar números va a sacar pacientes de la urgencia o de la consulta y no se dedica el tiempo suficiente a la formación yo creo que mejorando la formación mejorando tal vez el cuidado probablemente también en la parte del salario y demás pero sobre todo mejorando la formación las condiciones de guardia que realmente el médico vaya a formarse y a aprender pues yo creo que incentivaría mucho a que el paciente se quede y luego dar opción de trabajo a ese mil cuando acaba es decir nosotros acabamos de hacer el año pasado en octubre en rehabilitación por lo menos la OPE la OPE la oposición de empleo público y la rehabilitación tenía si no me equivoco eran 7 o 8 años que no hacía una OPE en la Comuna de Valenciana es decir yo tenía compañeros que tenían 7, 8, 10 años con contratito en contratito y siguían ahí eso también es maltrato del médico ¿cómo tú puedes ir a tu casa tranquilo cuando tú no sabes si cuando pasen 3 meses no te necesitan que tú tienes que ir a la calle? ¿qué seguridad tiene esa persona? a nivel emocional para el propio médico o sea eso es imposible además dar lo mejor de ti mismo y sobre todo porque a ver tenemos que hablar de empatía también hay un tema que no queremos que se nos escape sé que esto podríamos estar hablando a largo y tendido sobre el particular pero vamos a hablar si os parece en esta recta final del programa de vacunas porque bueno tenemos una noticia que queremos compartir con vosotros y es que Sanidad ha abierto 57 puntos de vacunación si cita para coronavirus y gripe parece que el coronavirus ha pasado y que esto aquí no pasa vaya vamos a ver la consellería de sanidad universal y salud pública intensificará la campaña de inmunización contra el coronavirus y la gripe esta semana con 57 puntos de vacunación sin necesidad de cita previa la vacuna contra el COVID-19 puede solicitarla cualquier persona mientras que la antigripal está indicada para mayores de 65 años o personas de riesgo 25 de estos puntos de vacunación sin cita se encuentran en la provincia de Alicante y se pueden consultar al detalle y actualizados en la web de la consellería de sanidad y diariamente en las redes sociales tanto de sanidad así como de los departamentos de salud correspondientes en la calle preguntamos a los alicantinos si se han puesto estas dosis de refuerzo a mi hijo le van a colocar en el centro de salud la vacuna el día jueves y el año pasado le colocaron la primera dosis en el colegio y no hay como esa comunicación del colegio con el centro de salud entonces ni siquiera el centro de salud sabía me parece estupendo sí claro cuanto más se vacune supongo que más ventajas tendremos yo ya me he vacunado de todo me ha dicho mi doctora que espere un poco para ver una analítica y todo pero bueno que estoy pendiente y cuando acabe esto me lo voy a poner que me parece perfecto y necesario además de estos puntos sin cita la campaña de vacunación continúa en los centros de salud con los que se debe contactar para concertar cita previa en Alicante se han inoculado más de 380.000 dosis de refuerzo de la COVID y más de 400.000 de la gripe Bueno la verdad es que existe una cierta desinformación no sabemos muy bien por dónde vamos ¿pensáis que se está haciendo una buena gestión en esta etapa de la pandemia del tema de las vacunaciones? No se está haciendo una pésima gestión y te digo por qué en la comunidad de la ansiedad tenemos más de 200 centros de salud y más de 400 consultorios auxiliares personal de enfermería suficiente para dar acceso a la vacunación de forma inmediata yo soy médico de familia en mi centro de salud que es de esta localidad de Alicante departamento del hospital general no hay una apertura de horario para vacunar a los pacientes conforme salen de las consultas o sea de repente si a una persona que sale de la consulta no le das posibilidad de que se vacune de forma inmediata se tiene que ir a casa y luego volver ¿cuántos vuelven? la prueba la tenemos en que las tasas de vacunación han caído en picado o sea hay una mala gestión no hay que abrir puntos de vacunación en las ferias ni en las puertas de los hospitales tenemos los dispositivos suficientes para que se pueda vacunar lo que hay que hacer es ampliar los horarios utilizar el personal de enfermería que ya existe en los centros de salud de forma adecuada para que se vacune un paciente conforme entra por el centro de salud o sale de la consulta del médico y no tendríamos pues esas tasas tan bajas de repente ¿qué pasa? ¿que se han vuelto nuestros mayores antivacunas? es que la escritura no sabe ni por qué no es que si tú a una persona no ofreces facilidad para vacunarse de forma inmediata y le haces irse a su casa y volver a la semana siguiente pues un porcentaje no bajo dejarán de venir y no se vacunarán y eso es lo que está pasando bueno la verdad es que está claro que la pandemia ha supuesto un antes y un después en la sanidad pública y está claro también que esto va a obligar por lo menos a repensar el modelo de sanidad universal en España estas son cuestiones que han salido aquí en la mesa nos quedan cuatro minutos eso significa que tenéis un minuto cada uno para hacer resumen y sobre todo valoración de lo que hemos tenido y hemos compartido en este día me gustaría que nos contaras Estrella tu valoración pues a pesar del panorama que tenemos que parece que es muy duro y se cronifica y se alarga y es muy tedioso yo creo que hay que mirar siempre pues esa parte positiva mirar e intentar bueno pues por esa vocación que tenemos ese cuidado a nuestros pacientes y bueno pues juntarnos aliarnos y ponernos fuertes con nuestros sindicatos para que nos ayuden nos respalden y que podamos llegar a algo porque por nuestros pobres pacientes nosotros sufrimos pero es que los pacientes pues están parece que un poco desamparados la verdad muchísimas gracias Estrella García de Entreadas Criatría de Familia Especialidad en Medicina Infantil y Juvenil ha sido un placer tenerte con nosotros muchas gracias en este caso Manuel nos gustaría que nos hicieras una valoración Bueno yo un poco sería reivindicar el papel del veterinario en la salud humana o sea que es muy importante y pienso que no tiene la consideración somos los garantes de la alimentación de las personas desde los mataderos hasta los mercados hasta las lonjas de pescado en fin todos los puntos entonces un poco esa consideración de la importancia y en este concepto de una salud una salud para todo que se tenga una consideración del papel del veterinario Muchísimas gracias Manuel Rodríguez García Aní Cura San Vicente Hospital Veterinario de Canos en nuestra provincia Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a vosotros y creo que seguiremos luchando por una sanidad pública de calidad por seguir ofreciendo lo mejor de nosotros y que vamos que no podemos desanimarnos que nuestro objetivo es velar por el paciente agradecer los sindicatos por la lucha que hacen por nosotros y nosotros pies de cañón a trabajar Estamos todos en el mismo bando Ramón Fernández jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Universitario de Torrevieja y gerente de FLG Clínic Clínica de Medicina Cirugía Estética y Rehabilitación ha sido también un placer tenerte con nosotros y por último bueno pues vamos a a despedir a Víctor Pedrera el secretario general del Sindicato Médico tu valoración tienes un minuto Bueno pues nada un minuto no hay mucho que decir pero vamos yo creo que se entienda cuál es la reivindicación que hemos hecho porque estamos en una situación de conflicto queremos que esto no se vaya al garete como se está yendo necesitamos que la administración sea consciente de que la sanidad pública hay que cuidarla y para cuidarla hay que cuidar a sus profesionales hay que evitar que esa desbandada que está habiendo de profesionales se pare de una vez por todas y para pararla pues hay que mejorar las condiciones laborales no solo las retributivas fundamentalmente las laborales y pensar y planificar pensando en el paciente y en esto es lo que estamos yo creo que todos los que estamos aquí desde luego sin duda Víctor ha sido también un placer tenerte con nosotros muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado y además de manera especial deciros que estamos con vosotros espero que haya sido un buen lugar para poder transmitir vuestro pensamiento y vuestras inquietudes el liderazgo económico y a vosotros os invitamos a que nos acompañéis la próxima semana sed muy felices disfrutad y cuidados muchísimo y Simon Gracias por ver el video.